Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Work that body! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Corteate wey! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. Pide el teatro en yo-yo a Teresa, pide el teatro en yo-yo a Teresa, pide el teatro en yo-yo. Pa' jugar, ajá, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. ¡Echa! ¡Rubén! ¡Oiga! ¡Rubén! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!